Música Oigan, comenzamos con mi panatito El servicio rico vendiendo perico Con 19 años y ganaba más que un doctor Nadie en calle Luna, calle Sol vivía mejor Making mucho money y él vivía high class Él lo tenía todo pero quería mucho más Pues él siguió con su negocio peligroso Comprando y tumbando, él era un puro mafioso Mete la mano en el bolsillo, se calla Vete un cuchillo, ten cuidado Oye, ten cuidado Póngame lo iré en este barrio, muchos guapos lo han matao Que muchos guapos lo han matao Calle Luna, calle Sol Calle Luna, calle Sol Hasta aquel día que a ti dos lo ficharon Temprano lo chequearon y lo esperaron Él no pensó que un león que tumbó Quería su rebacha porque no se murió Y todo fue a chequear como se movía la avenida Y das una cerveza en la bodega de la esquina Él no vio un carro que venía de su lado Con los videos amados y cuatro tigres bien armados Mete la mano en el bolsillo, se calla Vete un cuchillo, ten cuidado Pues bueno, oigan lo que digo Póngame lo iré en este barrio, muchos guapos lo han matao El más guapo lo han matao Calle Luna, calle Sol ¿A dónde? Calle Luna, calle Sol Bueno, antes que Tito pudo hacer algo Ya ves o tipos, se estaban disparando Cuando la gente vino a ver lo que estaba pasando En un baño de sangre, Tito ya estaba nadando Con pistola en mano y la mamá llorando Gritándole al hermano porque a Tito lo mataron Llegó la policía investigando lo que pasaba Vecinos vieron todo pero nadie dice nada Oye, culano, te cuidao No te dejan arrancao Camino para ti, no viene para allá Oye, camino pero bien que yo Camino para ti, no vine para allá Camina pa'lante y no mire para el lado, a ti en el barrio me tiene enmangao. Camina pa'lante y no mire para el lado, tú dices que eres guapo y no lo has probao. Camina pa'lante y no mire para el lado, por eso camina como un bacalao. Camina pa'lante y no mire para el lado, le pones los tenis y sale embalao. Camina pa'lante y no mire para el lado. ¡Vaya! Por Dios deja la malicia, su mamá siempre le decía. Si no te matan los amigos, pues te matará la policía. Todos le tenían miedo, pero nadie lo respetaba. Al fin murió como un perro por un balazo y una puñalada.